El uso de productos los abordamos en base a la plaga o enfermedad que nos está atacando. Tenemos desde aplicaciones con la expresora motorizada, con equipo contractor, aplicaciones aéreas, de acuerdo a la condición del cultivo. Del límite máximo de residuos, creemos entenderlo, nosotros lo manejamos de esta forma, manejar realmente la dosis que nos recomienda por parte de la asesoría o el que anda en campo de valla y no pasar o no llevar una dosis mayor. Ya dependiendo de la necesidad o de la forma que te indique el producto, cómo se aplica, es la manera en la que lo llevas a su proceso de aplicación. La etiqueta es la base para nosotros. Este tema es muy importante, ¿por qué? Porque si no, nosotros envenenamos la misma fruta que nosotros mismos consumimos en la familia. ¿Qué tanta cantidad de producto aplicas en una planta? Pues se basa uno en la etiqueta. Este tema es importante para mí, porque de ahí también nosotros agarramos nuestro producto, ¿no? Entonces, primero tenemos que cuidarnos nosotros, pues tener conciencia. Para tener un control del límite de residuos, no excede de aplicaciones. Identificamos que el agroquímico o el producto en cuestión tenga tolerancias permitidas. Para nosotros, llevar un control de los residuos en una planta, nos basamos en lo que dice la etiqueta. Nosotros somos muy respetuosos en la etiqueta. Haciendo caso, es lo más importante en la vida. De toda esta información, a mí lo que me interesa es respetar el intervalo de seguridad en el producto. Identificamos el intervalo de seguridad, es decir, el tiempo de aplicación y la cosecha. A mí me gustaría que me apoyara Bayer con este tema. En lo concerniente a eso, sería más escuelas de campo. Yo he insistido en que las etiquetas sean más claras y tengan más información. Productos que no nos hagan, sean de alto impacto para el ser humano y para el medio ambiente. Pues me gustaría que Bayer siguiera a como está apoyándonos. Es así como es nuestro campo mexicano. Una de las mejores tierras del mundo y de las más fértiles. Así, vamos ahora una vez más con la voz de nuestros expertos. Aquí el comandante. Cambio y fuera. Seguramente, la mayoría de nosotros, si es que no todos, hemos escuchado o leído noticias sobre la detección de residuos de plaguicidas en alimentos. Indudablemente que este tipo de noticia nos generan preocupación. Porque escuchar que los alimentos contienen plaguicidas inmediatamente nos hace pensar que nuestra salud pudiera estar en riesgo. Pero lo que no nos dice en esta noticia es cuál es el nivel de residuo y qué implicaciones tendría para la salud de los consumidores quienes consumen estos alimentos. Bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar de los límites máximos de residuos de plaguicidas. Qué son, cómo se establecen, para qué nos sirven, cuál es su implicación en la salud y en el comercio. Empezaremos definiendo lo que es un límite máximo de residuos. De acuerdo con la definición de códex, es el máximo nivel de residuo de un plaguicida que es legalmente aceptado en un alimento. Puede ser alimento humano o alimento para ganado. Cuando los plaguicidas son aplicados conforme a las buenas prácticas agrícolas. Para el caso de Estados Unidos, el término tolerancia es usado predominantemente, lo cual significa que tolerancia y límite máximo de residuos son sinónimos. ¿Para qué se establecen los límites máximos de residuos? De acuerdo con la Regulación Internacional de Plaguicidas, las autoridades, antes de aprobar el uso de un plaguicida en cultivos comestibles, deben establecer un límite máximo de residuos. Ese límite máximo de residuos es el nivel de residuo que dispara las acciones de cumplimiento. Quiere decir que si los residuos son encontrados por arriba de ese nivel, esa cosecha automáticamente será ilegal para su comercio y para su consumo y por tanto la cosecha debería ser incautada. La autoridad realiza monitoreos de límites máximos de residuos en diferentes sitios. Pero uno de los sitios donde más se realizan los monitoreos es en las aduanas donde se importan los productos agrícolas. En nuestro caso, México es el principal exportador de productos agrícolas a Estados Unidos. En el año 2019, de todos los rechazos que se encontraron en la frontera, el 46% de los rechazos, es decir, la gran mayoría, fue debido a residuos de plaguicidas. Por eso es muy importante utilizar correctamente los plaguicidas para evitar este tipo de problemas. Ahora, vamos a explicar brevemente cómo se establece un límite máximo de residuos, qué factores se deben de considerar. Para iniciar el proceso de establecimiento de un límite máximo de residuos, se requieren, en primer lugar, definir el residuo. Es decir, tenemos que saber primero, después de que aplicamos el plaguicida en el cultivo, cuáles son los residuos que se forman. Porque el producto, una vez que entra a la planta, puede ser metabolizado y transformarse en otros productos que se denominan metabolitos. El residuo tiene que estar compuesto por el producto padre que aplicamos más los metabolitos. El segundo aspecto a considerar es la definición del método analítico. Obviamente, para poder medir los residuos, debemos de contar con un método analítico que la empresa que desarrolla el producto lo establece y lo define. Y en tercer lugar, debemos conocer el patrón de uso. ¿Por qué el patrón de uso es importante? Porque influye grandemente en la generación de los residuos. ¿Y en qué consiste el patrón de uso de un plaguicida? Bueno, el patrón de uso de un plaguicida representa la forma en que el producto debe ser utilizado en el campo. Y el patrón de uso básicamente está constituido por cinco componentes que vamos a explicar a continuación. El primero es el tipo de aplicación, es decir, cómo voy a aplicar el producto en el cultivo. Nosotros debemos definir primeramente si el producto va a ser aplicado sobre el follaje o va a ser aplicado en el suelo o va a ser aplicado a través del riego proboteo. El tipo de aplicación, por supuesto, tiene una influencia en el residuo que se genera. El segundo factor es la dosis. Por supuesto que la dosis tiene que ser muy clara en la etiqueta. Entre mayor dosis, por supuesto, aumenta el riesgo de generar mayor cantidad de residuos. El tercer elemento es el número de aplicaciones. Suponemos que entre más aplicaciones hagamos, el riesgo de generar más residuos es más alto. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el número de aplicaciones por ciclo de cultivo. Y posteriormente es el intervalo entre aplicaciones. Es decir, cuántos días deben de pasar entre una aplicación y otra. Eso sin duda también influye en los residuos. Y finalmente, el intervalo a la cosecha. ¿Qué es el intervalo a la cosecha? Es el tiempo que transcurre entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del cultivo. Una vez que nosotros hemos determinado el patrón de uso, entonces vamos a correr estudios de campo para determinar magnitud de residuos. Y en este caso, elegimos el patrón de uso en el peor de los casos. ¿Qué significa el peor de los casos? Utilizar la dosis máxima, el número máximo de aplicaciones, el intervalo más corto entre las aplicaciones y el periodo más corto a cosecha. Entonces, una vez que hemos definido nuestro patrón de uso en el peor de los casos, lo que hacemos es aplicar el producto en condiciones de campo al cultivo. Después tomamos muestras para medir el nivel de residuo que tenemos en el cultivo. Y vamos a hacer los muestreos exactamente en los días que hemos establecido como intervalo a la cosecha. Esos valores que nosotros obtenemos de residuos, los ingresamos en un calculador de límite máximo de residuos, que se llama LMR Calculator, y automáticamente ese modelo estadístico nos va a arrojar el valor del LMR. Y es el LMR que se va a establecer. En el caso del intervalo a cosecha, que es un factor muy importante que también se conoce como PHI, por las siglas en inglés que significa Pre-Harvest Interval, este se determina antes de conducir los estudios de residuos. El PHI se determina normalmente antes de realizar los estudios de residuos en campo. ¿De qué depende entonces el PHI? Del momento en que necesitamos cosechar el cultivo después de la aplicación. En el ejemplo que vamos a ver, estamos hablando del cultivo de tomate. Y vamos a aplicar un producto para proteger frutos. Por supuesto que si aplicamos un producto para proteger frutos en jitomate, vamos a requerir de un PH corto, porque el jitomate se cosecha en intervalos muy cortos varias veces. En nuestro ejemplo, este producto le estamos dando un PHI de un día. Eso quiere decir que la muestra la tenemos que cosechar en ese mismo día. ¿Un cultivo puede tener diferentes PHIs? Sí, es posible que un mismo cultivo tenga diferentes PHIs. ¿Por qué se da esto? Porque vamos a suponer en el ejemplo de maíz, vamos a aplicar un plaguicida contra una plaga que se llama gusano elotero. ¿En qué momento vamos a aplicar el plaguicida? Cuando hay elotes, porque es lo que hay que proteger, el elote. Si el maíz va a ser cosechado como elote, entonces necesitaremos un PHI muy corto, que en este caso lo estamos estableciendo como un PHI de un día. Porque si lo establecemos un PHI más largo, entonces cuando cosechemos el elote ya va a estar pasado y va a ser un elote que ya es más orca. Al contrario, si el objetivo es cosechar el maíz en grano, entonces hacemos la aplicación, pero no requerimos un PHI corto porque el grano tarda bastante tiempo en secarse. Entonces en ese caso asignamos un PHI de 28 días. El otro aspecto que es importante saber es ¿pueden existir diferentes PHIs en los diferentes países importadores? Claro que sí. ¿Por qué existen diferentes PHIs en diferentes países? Lo que determina el nivel de residuo de un plaguicida es el patrón de uso. Y si el patrón de uso es diferente en los países, al momento de correr los ensayos de residuos, pues los niveles de residuos van a ser diferentes. Por lo tanto, cada país puede establecer diferentes PHIs de acuerdo a los residuos encontrados. En este ejemplo, el mismo producto que es Fluven de Amide, vemos que para la Comisión Europea tiene un límite máximo de residuos de 0.2 partes por millón, en el caso de chile y tomate, y la EPA tiene 0.6 igual para los dos cultivos, porque lo que determina el residuo es el patrón de uso. Por lo tanto, los residuos no pueden ser iguales. Esto es importante conocerlo cuando vamos a exportar para evitar rechazo por diferencia en los LMR. Ahora, hay otro término que se usa mucho, que es los límites máximos de residuos de importación o las tolerancias de importación. ¿Qué es una tolerancia de importación? Bueno, una tolerancia de importación es aquella que se establece en el país importador, pero que no va acompañado de un registro. Es decir, que el país importador no registra el plaguicida. Esto se da con mucha frecuencia en aquellos cultivos que el país importador no cultiva, pero sí importa. Un ejemplo clásico son los bananos. Los bananos, por ejemplo, se importan a Estados Unidos, pero Estados Unidos no produce bananos, pero sí tiene que establecer un límite máximo de residuos o una tolerancia y en esos casos se conoce como tolerancia de importación. Ahora, ¿qué es un límite máximo de residuos por default? Un límite máximo de residuos por default es aquel que se establece cuando no hay estudios para sustentar un límite máximo de residuos. Entonces, por default se toma el límite de cuantificación que generalmente es 0.01 partes por millón. Vamos a hablar ahora entonces de los límites máximos de residuos y la seguridad en los alimentos. Aunque el LMR no es un estándar de seguridad que si se rebasa indique un riesgo para la salud, pero sí estos deben mostrar que son seguros para la salud. Básicamente, un LMR lo que nos indica cuando se está rebasando es que el producto no se está utilizando conforme a las buenas prácticas agrícolas. En este caso, corresponde a la etiqueta. ¿Esto qué quiere decir? Que un límite máximo de residuos no es un estándar de seguridad que nos indique que si se rebasa, la salud de los consumidores va a estar en riesgo. Aunque, por supuesto, el límite máximo de residuos debe mostrar que es seguro para la salud de los consumidores. ¿Cómo podemos saber si un LMR es seguro para los consumidores? Bueno, a través de la valoración del riesgo dietario. ¿Cómo se determina el riesgo? Para que haya riesgo tiene que haber un peligro y alguien tiene que exponerse a ese peligro. Entonces, decimos que hay un riesgo. Y para poder definir si un LMR es seguro para la salud de los consumidores, bueno, lo que tenemos que hacer es determinar un valor de referencia que se determina mediante estudios de toxicología en roedores. Este valor de referencia se conoce como ingesta diaria admisible. ¿Qué significa la ingesta diaria admisible? Que es la máxima cantidad de residuos de un plaguicida que una persona puede consumir durante toda su vida sin que exista ningún riesgo para la salud. Entonces, ¿cómo valoramos si existe un riesgo dietario o no? Simplemente es una relación de el valor de referencia lo comparamos con la ingesta que estamos teniendo al consumir alimentos que tienen esos residuos de plaguicidas. Si la ingesta diaria admisible es mayor que la ingesta dietaria, entonces ese LMR o esos residuos son seguros para la salud y no significan ningún riesgo para los consumidores. Ahora, finalmente, como exportador de productos agrícolas, ¿qué debes de tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, si eres exportador de productos agrícolas, debes usar productos con límites máximos de residuos aprobados en el país importador. Entonces, tendrías que checar si tú vas a exportar a Japón, tienes que saber qué productos están aprobados sus LMRs en Japón para ese cultivo y son los productos que podrás utilizar. El segundo punto es tengo que usar los productos conforme a la etiqueta autorizada. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los niveles de residuos dependen del patrón de uso. Y otro aspecto importantísimo es respetar los intervalos a la cosecha. No puedo yo cosechar antes de que se cumpla el intervalo a la cosecha porque entonces estaríamos aumentando el riesgo de que rebasemos los límites máximos de residuos. Y finalmente, quiero decir que cuando un límite máximo de residuo es rebasado, no necesariamente implica un riesgo para la salud. Lo que nos está indicando es que esa cosecha es ilegal para su comercialización y para su consumo. Si queremos evitar problemas de rechazo de nuestras exportaciones en las fronteras, tenemos que respetar y seguir al pie de la letra las etiquetas autorizadas. Muchas gracias.